Las brisas como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Un hombre los depara sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles Los ruegos, los amigos, el colegio El alma ya define su perfil Y empieza el corazón de monte a cultivar un sueño Y pronto como un manantial Las mieles de primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos Luchando por un ideal Formamos sonido de amor Refugio que se llamó Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y a esperanzas Los gritos de la unión que Dios bendijo Alegran el hogar con su presencia ¿A quién se quiere más si no los hijos? Son la prolongación de la existencia Y después metió su esfuerzo Y un desvendo Para que no se le falte nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y pueden alcanzar esta felicidad Don Adelana Y brotan como un manantial Los sueños de sus corazones Su alma ya quiere volar Y vuelan tras una ilusión Y descubren que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando ellos se van Algunos sin desirradar El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso Yo el mío que te pido Como le pido a Dios Si llego la fe Que estés conmigo